Prácticamente para el país, hoy se presta para que la temperatura incluso sea de ambiente cálido para la tarde cuando aumente a los 28 grados. Pero comienza en los 18, actualmente antes de las 7 de la mañana, son 22 grados en la temperatura, pero llegamos a los 28. No descartamos algunos chubascos, pero en general será un tiempo seco y estable el que se recorre para hoy en San José. Incluso para las condiciones de mañana se prevén similares las temperaturas de 18 a 27 grados, que es, o mencionar temperaturas y esperar sobre todo cálido el ambiente para la tarde del miércoles y el jueves también. Quizá ya para el fin de semana las condiciones cambien y entonces regresan las posibilidades de lluvia que podrían sumar el 80, el 90 por ciento y un cielo nublado. Pero esto va a ser hasta el fin de semana. Todavía tenemos hoy para disfrutar de un tiempo más estable en el país prácticamente, porque esas posibilidades de lluvia no desaparecen, pero sí se debilitan. Se prevén algunas áreas con lluvia, sobre todo en áreas de la tarde o en horarios de la tarde y noche hacia la costa del Pacífico Central y Sur en el Caribe. No descartamos en el Caribe y en la zona norte del país que haya precipitaciones durante esta mañana. Las temperaturas, por otra parte, en 25 grados para Liberia, 16 en Cartago. Esta mañana amanece con 26 en Punta Arenas, Neili en 18 grados, Limón con 25 y Guapiles empieza a marcar la temperatura a partir de los 22 grados. Esperando que hacia el Caribe las temperaturas máximas sean de unos 30 grados para la tarde de hoy martes. Esas son las condiciones del pronóstico del tiempo para este día. Quédense con nosotros de regreso en unos momentos más con más información. ¡Buenos días!